¡Bien! ¡Que me buscaba! Un nuevo video Hoy chicos, sinceramente No puedo hacer mi presentación, ¿vale? La típica presentación que suelo hacer yo ¿Vale? ¿Qué la puedo hacer? ¡Esperate! ¡El sol me mata! ¡El sol me ha matado! ¡Esperate, espérate! ¡Uh! ¡Dios! Me han reventado toda la cabeza, toda la cara Oye, por cierto, me tengo que afeitar, tío Me estoy dejando una barba como hubo, tío Pero bueno, así que chicos Hoy os voy a traer un video muy, muy guapo Porque hoy chicos, vamos a hacer 24 horas de bromas a Fizz No va a ser un 24 horas, sino que voy a intentar Que sea como un 24 horas Que se amargue conmigo, que sepa Lo que yo siento cuando Él me está haciendo bromas mientras yo estoy jugando a Fortnite Esta vez me toca a mí Hacerle 24 horas Haciéndole bromas a él Cuando esté jugando, cuando esté cagando Cuando esté duchándose Cuando esté en el sofá, que ahora mismo está en el sofá Por eso no estoy gritando ni nada de eso Cuando esté, yo qué sé En directo, cuando esté cualquier cosa, ¿vale? Voy a estar 24 horas tocándole Les Cuyons, ¿vale? Voy a estar amargándolo, ¿vale? Y si veo si este video os encanta, chicos Os mola un montón Lo que intentará hacer es la segunda parte, ¿vale? La segunda parte, tío Es que no sé, me veo raro Tengo el pelo un montón de mal Tengo un montón de barba Es que macho, me veo todo raro Espérate Y si busco otra posición Espérate un momento, a ver Vamos a ver Así mejor Bueno, así me da el sol más de cara Me revienta más Pero así me ve más bonito, ¿vale? Así que como os habéis dicho, chicos Si este video os reventáis un montón de la elor Los reventáis, los reventáis Los reventáis Haré la segunda parte Pero la segunda parte la haré más hardcore Y sinceramente ¿Cómo voy a hacerle las bromas? Lo que le voy a hacer En este video Va a ser cosas sencillas, ¿vale? Pero como os había dicho Si este video lo apoyáis Se va a cagar en el próximo video Así que antes de empezar con el video, chicos Tenéis que seguirme en mis redes sociales Como Twitter, Facebook e Instagram Seguidme en Facebook Porque en Facebook estoy haciendo directos casi todos los días Seguidme en Instagram Porque en Instagram Estoy subiendo fotos muy, 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 muy top Como esta de aquí, ¿vale? Así que te lo recomiendo un montón, ¿vale? Así que vamos a empezar ya Porque sinceramente creo que Fizz está en el salón Así que os lo voy a intentar enseñar Mierda No se ve Da igual Vamos a intentar buscarlos Espérate, 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 espérate Vamos a ir disimuladamente Y le vamos a tirar una botella de agua encima Ya está Primera broma Sencilla Pero que jode un montón, ¿vale? Así que hoy hay tranquilo Voy a tirarle una botella de agua Así que Vamos allá ¿Qué haces? ¿Qué haces? Camilo, Camilo Camilo, como me tiras agua te reviento ¿Qué haces? Camilo, tengo el móvil Camilo Te reviento ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Se te va la olla? ¿Qué haces? ¿Tú tal tonto que estás grabando? ¿Se te va la olla? Quita Camilo Camilo, como me mojes voy a por ti Te juro que te reviento Te reviento la cabeza Camilo Vete a dar la vuelta por allá, hombre Vete a dar la vueltita Que te... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No va a ser rabo, tío, que asqueroso Oye Oye, ábreme ¿Por qué? Venga, vale Nada, nada, era una broma Solo abre Era una broma Vale, vale Tío, sin querer he mojado todo esto, macho Es que... Que no, que me voy para arriba a beber agua Que no, que me voy para arriba Camilo ¿Qué hace? Que están todos los cabritos aquí Tonto, tonto Ahora tengo las secas de esto Prepárate, no, 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 escúchame Prepárate, ya está, prepárate Le acabo de hacer, chicos Una pequeña broma de tirarle agua Así porque me apetecía Ahora se ha subido arriba, vale Y le voy a tirar Unas bombetillas que Queman un poquito, ¿vale? Así que espérate Vamos ¡Hostia! ¿Por qué me has tirado el agua? Nada Me has tirado el levo por la cara, tío ¿Pero por qué me has tirado el agua? ¿Por qué? Que yo te tiré el agua No Que no tengo más ropa Que no, que no, que no, que no te parece ¡Llegó la cámara! Oye, oye, espérate, espérate Ya paro, ya Ya paro Bueno, chicos Estamos por la mañana, ¿vale? Son las 9 de la mañana y eso ahora que fish se despierte vale y no lo vamos a despertar de una manera normal y corriente vale como habéis visto en los anteriores bromas chaua le tiran un par de bombetas entonces me toca despertarlo vale despertarlo de otras maneras vale ya tengo esto aquí pero está la bolsa a ver para que a más ruido vale a más ruido que si te escucha aquí tengo petardos chinos vale petardos no despertarlo de la forma más épica del mundo es que es con petarditos y no le voy a echar ni uno ni dos ni tres sino que tres en verdad soy una tontería o lo que voy a decir pero bueno hacer lo que nada me mola le voy a entender tres se me han caído los petardos se me han caído los petardos tengo que ir con muchísimo cuidado vale y vamos allá a ver espérate me quiero voy a hacer el rock 4 para hacer el rock 4 para todos a la cama y todo tío es que yo que es bestazo tío plan de terminación ya no 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 camilo camilo buenos días es hora de despertarse ya tienes un poquito de humo en la habitación que pasa feliz buenos días tío de coja te reviento vete a duchar ya despertate ya y duchate venga chicos mira otro tengo otro aquí bueno chicos a ver si consigo que se mete la ducha huele a pólvora un montón ya se lo tuve que identificar mientras que se va metiendo la ducha y tal pero hay que aprovechar el momento que se ha ido a la ducha vale se esta pelear a la ducha coo se estas duchando si no lo vayas usted ah yo que se igual te estas lavando el culo si quieres nada 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 que voy a coger el cepillo de dientes que se ha olvidado ya lo ha cogido me voy ya lo ha cogido me voy mas se dolió no me roto la uaí muy, 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 muy ¬ no, no, no dof He metido tantas bromas que te he hecho Hasta los cojones me tienes ya Te lo juro, te voy a reventar, te lo juro por Dios Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Bueno, el video de hoy, el de mañana El de pasado, yo que sé, ¿vale? De hecho, sinceramente, muy poca broma De las que tenía pensada, así que si queréis Una segunda parte como estas, chicos Pero más hardcore, una forma más top ¿Vale? Solamente tenéis que reventar Este video a un botón de like Suscribiros si no lo estáis, tenéis todas mis redes sociales Como Twitter Prepárate, te aviso ya, prepárate Porque voy a reventarte la cabeza Tú me reventaste un go, porque yo te reviento La cabeza ¿Te queda claro? Vale, vale, vale A ti y a tus suscriptores Porque yo sé que a ellos les gusta que hagan esto, así que A todo el mundo, ¿eh? Vale, vale ¿Está? ¡Que sí! ¿Te lo veo claro? Que sí ¿Seguro? Que sí Oye, a ver si vamos más a... ¡Noooo! ¡Que asco! ¡Cierra la maldita puerta, tío! ¡Que asco, tío! ¡Que asco, tío! ¡Aseñó el culo, tío! Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado Ya sabéis como os había dicho Si reventáis este video con un botón de like, ¿vale? Os traeré otra segunda parte de 24 horas Es una broma a PitFight Y hasta que... Seguidme en mis redes sociales como Twitter, Facebook y Instagram Como os había dicho ya En Facebook estoy haciendo directos casi todos los días Y si queréis otro video así, ya sabéis Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós!